No pueden estar participando de la Mesa de Jehová y de la Mesa de Demonios. Una vez que lo tragamos, se inician una serie de procesos automáticos que resultan en que los nutrientes de los alimentos lleguen a formar parte de nuestro organismo. Una buena alimentación nos ayuda a estar sanos, mientras que una mala alimentación daña nuestra salud. Los efectos no se ven de un día para otro, sino con el tiempo. De modo parecido, cuando elegimos el entretenimiento, controlamos lo que metemos en la mente. Pero después se inician una serie de procesos automáticos que influyen en lo que pensamos y sentimos. El entretenimiento bueno nos hace sentir bien, mientras que el inapropiado nos perjudica. Es posible que los efectos no se vean de inmediato, pero se harán evidentes con el tiempo. Por ese motivo, la Biblia nos advierte en Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté sembrando, es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne, cosechará de su carne la corrupción. Así que es muy importante que rechacemos todas las diversiones que promueven las cosas que Jehová odia. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Gracias por ver el video